Bien, estamos de vuelta. Recién conversábamos con Jonathan Barg sobre Gamer, una serie divertísima que pueden encontrar en Flow y que, bueno, verdaderamente llevó muchísimo trabajo, como nos contaba su creador, el papá de Gamer. El papá de Gamer. Y todas esas cosas que nos encanta charlar a nosotras de cómo es poder llegar a eso que uno después ve por ahí en 30 minutitos nada más y parece tan cerradito, tan simple. Y no, no fue tan fácil. Exactamente, exactamente. Y ahora, ¿sabés de qué vamos a hablar? ¿De qué? De otra cosa de la que hablamos muchas veces. Sí. Que tiene que ver con festivales, muestras y cosas que son lindas para ver muchas películas y muchos cortometrajes y muchas cosas. Y en este caso vamos a hablar con unos amigos ya conocidos, que es Cineversátil. Sí. Cineversátil, curado y dirigido por José Alirio Peña, a quien tenemos del otro lado conectado. Te damos la bienvenida, Alirio. ¿Cómo estás? Hola, ¿por qué queda todo muy bien? Bueno, hoy obligadamente en casa, pero ahora estamos. Sí, sí. Hoy es como un poco la temática del programa recurrente sobre cómo nos agarró un poco el día de hoy. Bueno, estás en tu casa y yo supongo que esto que está empezando en algunos días lleva trabajo y todavía hay cosas para hacer para Cineversátil. ¿O no? Contanos un poquito. Sí, la verdad es que es un laburo de varios meses, comenzando por una convocatoria que dura entre 10 meses aproximadamente, luego viene el proceso curatorial y paralelo a este siempre está conseguir financiamiento y que es una de las cosas más complicadas y luego cuando consigues financiamiento la inflación lo evapora. Claro. Pero aquí estamos con toda la pasión y ya son 13 años contando los 7 años de Venezuela y los años que llevamos acá en Buenos Aires desde 2018. Es muchísimo. Esto se va a dar el 14 y 15 de julio en el microcine del Centro Cultural Recoleta y el 16 y 17 de julio en una página web, ¿verdad? Que tiene, digamos, alcance internacional. Esto es así. Contanos un poquitito cómo vamos a poder ver Cineversátil. ¿Por qué? Desde lo virtual un poco que toda esta cosa híbrida nos modificó la forma de acceder a los distintos festivales. Sí, desde la pospandemia quedó eso de la hibridez, presencialidad y online. Sin embargo, yo siempre hago la aclaratoria que antes de la pandemia nosotros ya habíamos probado escenarios online, así que, bueno, fue como bastante cómodo para nosotros también probar el escenario online. En esta edición número 13, los días 14 y 15 de julio en la sala microcine del Centro Cultural Recoleta estaremos a las 19 horas puntual, digo puntual, 20 minutos antes se estará haciendo en la fila fuera de la sala. Bien. El día 14 se podrán observar siete cortometrajes y el día sábado un largometraje documental titulado El Triángulo Rosa y la cura nazi para la homosexualidad. Y los días 16 y 17 de julio, los diez cortometrajes desde cualquier latitud del planeta puede ser visto de forma gratuita a través de la plataforma guauestreaming.com, esto es w-a-h-u-streaming.com El festival lo concebimos bajo esa denominación Triángulo Rosa para recordar ese símbolo infame que estigmatizó a las personas homosexuales durante el nazismo. Era un triángulo rosa invertido que se cosió en las vestimentas de las personas homosexuales en los campos de concentración. Y siempre hago la aclaratoria que, bueno, las mujeres lesbianas también tenían un símbolo que era el triángulo negro sobre el cual poco se ha investigado, no significa que no haya existido. Esta edición está dedicada a Triángulos Rosa y ampliamos un poco la mirada también a lo que llamamos otros triángulos rosas para referirnos a otras condiciones hostiles por parte de regímenes totalitarios o otras dictaduras. Bien, contanos un poco cómo esta temática y esta línea traza a la curaduría de este año de los títulos que vamos a encontrar ahí adentro. ¿Cómo podemos ir conectando esos puntos? Sí, esa era la pregunta y es como la médula. ¿Qué es lo que atraviesa los 10 cortos? Y ahí lo que atraviesa es esa mirada de experiencias de estas personas LGBTIQ+, experiencias no gratas, experiencias de persecución, experiencias hostiles y cómo sobrevivir y sobreponerse a estas experiencias. Yo considero que estos 10 cortometrajes están, al menos es una propuesta audiovisual, digo al menos es un recorte, porque si uno quiere seguir profundizando sobre Triángulos Rosa, lo que recomiendo son los cuatro testimonios que están publicados en formato libro. Y tenemos por ejemplo el de Joseph Gohug, el de Pierre Sill, el de Russell Brazza y el de Leo Klassen, que aunque se había publicado entre 1955 y 1957 en la revista Humanitas, recién se dio a la luz pública y se popularizó hace un año. Bien. Y pensaba, ¿no?, en justamente tantos años que el festival tiene ya y esta idea de ir encontrando esas líneas de trabajo, que son bastante fuertes también, ¿no?, por ahí, justamente el de este año, que es como poner el foco en esto de los tratamientos hostiles, de la supervivencia en esos tratamientos hostiles, que estamos hablando de tratamientos hostiles a niveles muy, muy fuertes, ¿no? ¿Cómo se da el diálogo? Es a partir de ese contenido, decías, como hay a veces convocatorias de 10 meses de apertura, ¿no? Al ver el contenido que va llegando, empiezan a encontrar esa línea y decís, bueno, este año podemos ir por acá y hablar específicamente de las situaciones hostiles, o surge primero la idea y ahí es que revisan el material, ¿cómo se da esa relación, digamos? Claro, vos estás planteando las dos formas que tenemos los curadores de uno puede optar una o la otra. Nosotros somos arriesgados. Me gusta. Sí, somos arriesgados y colocamos de una vez como bien específico. Estamos buscando obras sobre triángulos rosas y se refiere a esto, otros triángulos rosas, se refiere a esto, otro, y duramos 10 meses abiertos. Estábamos muy claros que como era tan específica la temática, no íbamos a recibir un gran volumen, como se ocurrió el año pasado, cuando convocamos sobre personas migrantes y refugiadas LGBTQ+. Este año, de hecho, en los primeros meses yo decía, ¡ay, no va a llegar nada! El miedo, ¿no? Sí, el susto, la preocupación, como que recibiremos. Finalmente empiezan a llegar obras y esas que empiezan a llegar, pues tú dices, bueno, esta sí, porque tiene unos criterios de calidad aceptables, además la narrativa está bastante buena, no tergiversa tampoco el contexto histórico. Las que quedan por fuera es generalmente por niveles de los criterios de calidad y por tergiversar el momento histórico, que nos parece importante conservar ese momento histórico, por más que haya una capacidad creadora en la animación ficción y documental, pues hay que respetar un poco el contexto histórico. Te quiero preguntar por unas actividades que estoy viendo, que tienen que ver con un curso de ocho horas, con la presentación del libro, con una entrevista, el programa radial, digo, todas estas cosas que son, uno a veces habla de los festivales como los cortos o las películas, y a veces hay cosas por fuera que completan esa experiencia y está buenísimo también. Sí, nosotros completamos esta versión del festival, primero con un curso autoadministrado. Lo que pensamos en primera instancia es, a ver, si hacemos o no, si no hay debate, si no hay discusión, pero específicamente para la versión de este año, consideramos que no iba a funcionar y era un recurso un tanto ya bastante agotado. Así que preferimos hacer un curso autoadministrado, sobre el triángulo rosa, miradas desde el cine y cómo proponer nuevas narrativas. En el curso se va a abrir discusiones, porque empezando, hay discusiones vigentes que son necesarias, ponerlas en el tapete, sobre la conceptualización. Por ejemplo, hay investigadores que hablan sobre, han usado el término holocausto gay, y eso ha sido la tradición norteamericana. Hay otros investigadores que han usado el queer y no holocaust, que es holocausto queer. Dentro de los investigadores de la comunidad judía, no les gusta que usen ni holocausto gay, ni holocausto queer, ni holocausto rosa, sino simplemente ellos consideran que holocausto fue uno y es la choa. Entonces, eso es una mirada también. Pero al mismo tiempo, no puedo anular la diversidad de miradas, porque en este momento, por ejemplo, el término holocausto rosa se está imponiendo en el mundo editorial, en los buscadores académicos, en España, y además existió también una exposición itinerante de arte con el título holocausto rosa. Entonces, bueno, todo esto también va a ser como tema de discusión y de debate en ese curso autoadministrado, que está bueno que se presente, porque si justamente somos un festival de diversidad, ofrecemos todas las miradas que existen. Luego, el Congo lo completamos con dos entrevistas en nuestro programa radial, que es Cine Versátil y Más, y esas entrevistas van a transmitirse justo el viernes 14 de julio. Pero para los que vayan a la sala del recoleto y no puedan escuchar, pueden luego hacerlo en el Spotify Cine Versátil y Más. Y se trata de una entrevista al señor Claudio Román. Él es uno de los pioneros en investigación sobre holocausto y triángulo rosa. Es capacitador y facilitador justamente sobre estas temáticas. Y otra entrevista es al español Ricard Huerta a propósito de la publicación de su libro El holocausto rosa de este año 2023. Son dos visiones diferentes. Pero a pesar de que son dos visiones diferentes, hay muchas coincidencias. Y eso me encanta. Y yo la puedo aquí adelantar. La coincidencia es siempre el qué vamos a hacer con el material audiovisual, qué vamos a hacer con las películas. Y es ofrecer estrategias educativas, pedagógicas, para ir erosionando esos contextos hostiles LGBT odiantes. Pienso en lo complejo que es para los festivales que tienen una temática tan particular y una intención que va más allá del cine, como lo que estás planteando desde Cine Versátil, que tiene aparte otras ramas que no son solamente el momento del festival, sino el programa, los libros. Implica formarse mucho más que en lo que es la parte cinematográfica. Y este acompañamiento de otras personas que vienen de otras áreas de conocimiento y que pueden aportar a todo esto. Y pensaba en qué tan diverso, justamente en ese sentido, es el equipo que forma por ahí Cine Versátil a la hora de pensar todas las actividades. Sí, nuestro equipo en este momento es un equipo pequeño y siempre tenemos en cada edición como miembros y miembras que son prestados para las ediciones. Digamos que tenemos mis hermanas que están en Venezuela, son parte del equipo. La diseñadora está acá en... Dos diseñadoras están acá en Argentina, son venezolanas. Está mi esposo, que es el productor general. Estoy yo en la dirección de este festival. Está la jefa de prensa, que es Denis Salvador, que me encanta trabajar con ella porque es súper detallista, siempre está enfocada en las sugerencias que puede hacerme para seguir mejorando. Y bueno, este año integramos a Claudio Román, que lo mencioné hace poco, pero también a Joel Kaplan, que es el co-investigador. Ellos comparten una trayectoria investigadora. Yo les llamo que es el dúo dinámico sobre estas investigaciones. Si voy sobre los perfiles de cada uno, es como la combinación entre cine, academia y militancia. Esas tres cosas están por allí. Uno no se puede despegar por las cosas por las cuales ha transitado, y eso es lo que da este resultado. Por supuesto que uno no tiene la verdad absoluta, y por eso nos gusta ofrecer miradas, y siempre aclaramos que esta es tan solo la mirada que podemos ofrecer este año. Quizá en unos años más adelante existan muchas más miradas. José Alirio, bueno, hago un paréntesis para mandarle un saludo a Denis Salvador, que fue quien nos hizo el puentecito para esta nota, y siempre también las otras veces que hemos conversado, así que es una genia, le mandamos un saludo. Y bueno, muchas gracias por compartir estos minutos. Recordanos cuándo y dónde podemos ver Cine Versátil. Sí, Cine Versátil, de manera presencial, el viernes 14 de julio y sábado 15 de julio, las 19 horas, en la sala Microcina del Centro Cultural Recoleta, y de manera online, el domingo 16 de julio y lunes 17 de julio, a través de la plataforma wawestreaming.com, esto es wahu.streaming.com, recuerden también que el curso administrado entre el 14 y 17 de julio, a través de nuestra página web cineversátil.com, y en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, Cine Versátil. Excelente. Fantástico. Muchísimas, muchísimas gracias, te mandamos un saludo y un agradecimiento por compartir esta charla. Muchísimas gracias a ustedes por siempre apoyar año tras año, ya es una tradición. Sí. Exactamente. Me encanta. Que siempre tienen cosas muy interesantes con las curadurías, entonces está bueno, no es como algo que se repite todos los años, bueno, una agenda. Siempre hay algo más, así que gracias. Besos. Gracias. Bueno, buenísimo. Queda esta recomendación. Invitación hecha. tengo ganas de ver varias cosas. Tengo ganas de hacer el curso, te digo la verdad. Me resulta muy interesante conocer mucho más sobre esta temática que propone este año la curaduría de este festival. Sí, que tiene mucho que ver con esto que decían de mezclar todas estas ramas, no es solo cines, cines, academias, militancia. Y para acercarse a temas que a veces no son más ajenos, está buenísimo contar con gente que le pone tanto a comunicarlo y a hacerlo sociabilizar todas estas experiencias. Yo insisto con que cada vez que se revisan estos momentos de la historia desde distintas perspectivas específicas, aparecen cosas que verdaderamente no son las historias que circulan, ¿no? Sí, por supuesto. Y eso me sorprende siempre una y otra vez, así que nada, muy interesante y más que recomendado. Desde ya. Así que bueno, vamos a mandar, aprovechar para mandar dos saludos más. es el momento. Vamos a mandar un saludo a Radio Ausonia que nos acompaña desde Santa Fe. Vamos a mandarle un saludo a nuestros amigos de Recorder.cuadernos en Instagram. Estuvimos hablando, hay cosas en el horno. Ya están en el horno, los cuadernos se hacen en un horno, Vicky. Se hacen en un horno, en el horno de los cuadernos. Después va a venir probablemente el señor Recorder cuadernos y nos va a contar. Nos va a explicar cómo funciona el horno. Es verdad. Cómo se cocina, es verdad, un cuaderno. Así que les recordamos que son cuadernitos en donde uno puede registrar lo que quiere ver, lo que ya vio. Están armados especialmente para ese tipo de cosas y son una bellecitud hermosa. Hermosas. Así que bueno, les recomendamos seguirles en Recorder.cuadernos y aparte acaban de sacar como una especie de edición otoño, una cosa así que es muy, muy lindo. Así que bueno, eso por un lado. Y además a nuestros amigos de Tulsaco.serigrafía que en este momento está circulando un afiche que se está por sortear en nada. ¿Vos viste cómo se puso la gente cuando mostramos el afiche de Claudia? ¿Vos viste cómo se puso la gente? Sí, apareció. A mí lo que me gusta es que cada vez que publicamos un afiche aparece la gente que quiere ese afiche. Sí, sí, sí. Hay gente que quiere todos. El amor por ese. Exacto. Hay gente que quiere todos. Sí, por supuesto. Que participa por todos. Y hay gente que viene y dice, este lo quiero yo. Y justamente, bueno, aparecieron todos los amantes de Claudia. Los Claudia Fans. Los Claudia Fans. Es un afiche muy lindo de Claudia, la película de Seba de Caro. Está firmado por Seba de Caro. Es precioso. Así que es muy lindo y se lo llevan con unos stickers y entre los cuales hay un sticker que es un pequeño afiche. Es un mini afichito en versión sticker súper bello también que es una cosa hermosa. Muy linda. Yo tengo guardado uno porque planeo comprarme un termo y ponerle ese. A mí me pasó que el termo que tengo no tiene ya el espacio suficiente para eso. Se reemplazá, ¿sabés? Se reemplazá. No, nuevos termos. Va a haber que comprar otro termo porque en la computa tampoco. De hecho, ya el de Tulzaco lo tengo que ver cómo lo encajo en mi computadora para que igual entre, pero el de Claudia ya es imposible. Ya está, ya no se puede. Así que termo nuevo tendrá que ser. Nuevos espacios. Sí, sí. Bueno, Nancy, hemos hecho algunos de los saludos. Todavía nos quedan más para hacer, por supuesto, pero todo no entra en un solo bloque. No. Lo que sí vamos a hacer ahora es escuchar algo de música. Contanos. Por supuesto, vamos a escuchar entonces otro temita más de Into the Wild y en este caso es Heart Sun.